Voy a enseñaros un juego que me encanta hacer con estos tres dados mágicos de aquí Aparentemente son dados completamente normal y corrientes Pero en realidad son dados mágicos, tienen una conexión muy mágica Y os lo voy a mostrar, fijaos, obviamente el dado tiene por aquí por una parte el número 4 Y por la parte contraria está el número 2 Así que si tienes el cuadro aquí, aquí atrás tienes el número 2 Pero cuando yo quiera, puedo hacer un pase mágico Y ese número 2 se convierte en un número 3 Y esto se queda así para siempre O sea, ahora el 3 tiene por detrás el 4 y el 4 tiene por detrás el 3 Y esto lo podría examinar el espectador Que está el 3 a un lado y el 4 al otro Pero esto es más que nada una parte introductoria Ahora vamos a la magia de verdad Lo que vamos a hacer es, vamos a coger estos tres dados El espectador los va a mezclar y los va a lanzar a la mesa Yo voy a estar completamente girado Y mientras estoy girado Lo que voy a hacer es colocar los tres dados en una pila de esta forma Y lo voy a cubrir un poco para que yo no lo pueda ver Aunque no pasa nada, porque lo que voy a adivinar Es cuánto suman todas las caras que se han quedado en horizontal O sea, se podría quedar cualquiera Pero todas las que se han quedado en horizontal Voy a adivinar cuánto suman Menos la de arriba del todo por si pensáis que la puedo llegar a ver O cualquier cosa Así que básicamente sumaríamos La cara de arriba no, por si pensáis que la puedo ver Sumaríamos la de abajo La siguiente que está en horizontal Que se queda cara arriba La de abajo, la de arriba y la de abajo Así que yo me giraría, el espectador mezclaría Lanzaría los tres dados A ver si... No sé si igual los giro después de haberlos lanzado Pero bueno, como no estoy viendo nada Da absolutamente igual Así que ahí están los tres dados apilados Y ahora incluso le pediríamos que los bloqueara Para que yo no fuera capaz de ver cuánto suman Así que voy a intentar adivinar cuánto es Y creo que suman entre todas las caras ocultas Exactamente 17 17, me lo juego a 17 Entonces vamos a comprobarlo Ahora el espectador quitaría las manos para que yo no lo viera La cara de arriba, que es un 4 No la vamos a contar Porque ya os he dicho que igual pensáis que la veo Así que vamos a por la de abajo Es un 3 3 y 3 son 6 Por debajo del 3 está el 4 6 y 4 son 10 10 y 2 son 12 Y 12 y 5 son 17 Exactamente el número que yo había adivinado Y os lo voy a repetir para que veáis que esto cada vez es diferente Yo me giro El espectador lanzaría los dados Vamos a apilarlos Que yo no los vea por aquí y por aquí Espero que estén apilados y que no se vea El espectador taparía para que yo no fuese capaz de verlo Y ahora vamos a intentar adivinar cuánto suman Yo diría que suman exactamente 15 15 Por primera vez me giro Y ahora vamos a ver si suman 15 La cara de arriba de nuevo no la vamos a adivinar Sino que la de abajo es el número 1 1 y 6 son 7 7 y 1 son 8 8 y 3 son 11 11 y 4 son 15 Exactamente 15 Y así podría adivinar todas las combinaciones posibles Muy buenas a todos mi nombre es Julio Rivera Y bienvenidos a otro video de más a mi canal Hoy os traigo un juego super divertido Con 3 simples dados Aunque en realidad podéis utilizar 2 dados 3, 4, los que queráis Pero antes nada como siempre El sorteito En este video voy a sortear una baraja Bicycle Gold Dragon Una baraja de coleccionismo premium Super elegante, super bonita Que además funciona a la perfección Con un diseño de dragones dorados Y lo único que tenéis que hacer para ganarla Es estar subido a mi canal Darle a mostrar este video Y comentar cualquier cosa Este es el ganador del anterior sorteo Y tanto esta baraja Como muchísimas otras barajas Trucos de magia y equipamiento Lo tenéis en la tienda Magicardistrip.com Así que os animo a echarle un ojo Tenéis el link en las tarjetas Y en la descripción Y ahora si vamos a ver Como funciona este trucazo de magia Para este efecto de magia Hay dos partes Primero un cambio visual En el que el número del dado Cambia visualmente Y luego en el que adivinamos La suma total de todas las caras Ocultas de los dados Para el primero de ellos Básicamente vamos a sujetar El dado con el dedo índice Y pulgar Uno arriba Y el otro abajo Y el dedo índice Lo vamos a colocar Un poquito hacia detrás Esto nos va a permitir Que cuando lo tiremos Hacia adelante Rotemos el dado O sea básicamente Va a estar rotando el dado Entre el dedo pulgar Y entre el dedo índice De esta forma Lo vamos a poder rotar Y aquí vamos a utilizar Un principio Que se utiliza muchísimo En la magia Que es que un movimiento grande Que va a ser este movimiento De muñeca De darle la vuelta al dado Cubre un movimiento pequeño Que el movimiento pequeño Va a ser este giro Que acabamos de aprender Entonces en realidad El número 4 por ejemplo Por detrás Tiene al número 3 Pero nosotros Le vamos a crear la ilusión De que el número 4 Tiene por detrás Al número 2 Y eso simplemente lo hacemos Cuando hacemos este movimiento grande Estamos dándole la vuelta al dado O sea fijaos Eso es lo que ocurre A cámara lenta Yo le doy la vuelta al dado Y entonces aquí ahora Hay un 2 Y lo puedo volver a mostrar Un par de veces Esto le crea la ilusión A la mente del espectador De que el 4 efectivamente Tiene por detrás El número 2 Y entonces ahora Lo único que tenemos que hacer Para hacer el cambio visual Es lo mismo Hacer un movimiento grande Que en este caso va a ser Mover la muñeca arriba o abajo Con un movimiento pequeño Que va a ser darle la vuelta al dado De aquí De estar aquí en el número 2 A estar aquí En el número 3 Así que para hacer Este cambio visual Lo único que tenemos que hacer Es después de haber hecho Enseñar que el 4 Tiene por detrás El número 2 Y el 2 Tiene por detrás El número 4 Lo único que tenemos que hacer Es este movimiento grande A la vez que hacemos este gesto Y se crea como un cambio visual De que el número 2 Cambia con el número 3 Y lo mejor que es Que esta es la posición real Así que para el espectador Ahora cuando él lo compruebe Verá que el 4 Está por detrás Del número 3 Y se pensará que ha sido Un cambio mágico real Porque ahora está permanente Ahí fijado Y no os preocupéis Porque la mayoría de gente No sabe que número Hay detrás de otro En el dado A no ser que sean Muy expertos en dados No suelen saberlo Y si lo saben Y os dicen No pero el 4 Tiene por detrás No sé que número Tú dices Ya es que son dados mágicos Son dados que están cambiados Son defectuosos Y ya con esa excusa Ya se queda completamente Tranquilo Y ya no te va a decir nada más Luego efectuas el cambio Y sigue siendo Igual de imposible Y mágico Ahora vamos a ver La segunda parte Para la segunda parte Lo único que tienes que saber Es que todos los dados Suman sus caras opuestas 7 Siempre suman 7 Es decir Si yo aquí tengo El número 5 Yo sé que detrás Va a haber un 2 Porque 5 más 2 Son 7 Y si le doy la vuelta Efectivamente aquí está El número 2 Con el 1 por ejemplo Yo sé que el 1 Tiene por detrás el 6 Porque 1 más 6 Son 7 Eso quiere decir Que si yo por ejemplo Tengo 3 dados Cuando vaya a adivinar Cuánto suman Todas las caras opuestas Yo sé que los 2 dados Que se queden abajo Da igual el número Que haya tocado El lado por la cara Que se queden Siempre van a sumar 14 Porque van a sumar 7 del primer dado 7 del segundo dado 14 Y lo único que me falta saber Es el número oculto Que se queda debajo De este dado Pero ese número Lo puedo saber Viendo la cara Que se ha quedado arriba Visible Entonces yo realmente sé Que si tengo 2 dados Van a sumar 7 y 7 14 Si tuviera 4 dados Por ejemplo Es decir Tuviera estos 3 dados Y otro cuarto dado Yo sabría que sumarían 7 más 7 14 más 7 21 Y solo me faltaría saber El de abajo Y sumarle ese número A 21 Para adivinar El número oculto Pero en este caso Yo lo voy a hacer con 3 Que me parece mejor Entonces básicamente Yo estiraría los dados Los empezarían a colocar Y yo ya sé Que estos 2 dados Suman 14 Y lo único que me falta saber Es que número Hay ahí arriba Que en este caso Es un 3 Porque si yo sé Que aquí arriba Fijaos Aquí arriba Hay un 3 Yo sé que abajo Tiene que estar el número Que falta para que sume 7 Que en este caso Es un 4 Obviamente Entonces abajo Hay un 4 Y lo único que hay que hacer Para adivinar el número Es sumar a 14 4 14 más 4 8 Así que si hubiera tocado En esta posición Yo sé que sería El 18 Perdón 14 más 4 18 No 8 Me había faltado 10 Así que simplemente Hay que saber El número de arriba Con ese número de arriba Ya sabemos el número de abajo Y lo sumamos a 14 Así que abajo hay un 4 Sería 18 Vamos a comprobarlo 4 Y 6 10 Y abajo tiene el número 1 11 Y 2 3 13 Y abajo un 5 18 Así que efectivamente Suma de 18 Pero como vemos El dado que está en la cara arriba Muy sencillo Simplemente cuando el espectador Lance los dados Nosotros ya le habremos explicado Que tiene que lanzarlos Apilarlos Y cubrir Cuando nosotros nos giremos Ellos lancen los dados Y los cubran Y los empiecen a apilar Nosotros en ese momento Nos giraremos Porque escucharemos Que están apilando los dados Más o menos Cuando pasa 1 o 2 segundos Ya estarán apilándolo Y nos giramos Y le decimos Lo tienes ya Y en ese momento Lo único que vamos a hacer Es pegar un pequeño vistazo A la cara de arriba Que da igual Si el espectador Se da cuenta De que nosotros lo vemos Porque nosotros le hemos dicho Que la cara que se queda visible No tiene ningún tipo de importancia Que no la vas a tratar de adivinar Porque es posible Que la vea Aunque queremos Que se quede con el recuerdo De que no la hemos visto Pero incluso Aunque él no se piense Que la hemos visto Da absolutamente igual Porque esa cara En teoría No es importante Son importantes Las caras ocultas Que para ellos Realmente son aleatorias Y no podemos saberlas De ninguna forma Pero sí que podemos Pero igualmente No se van a dar cuenta ¿Por qué? Porque nosotros Hacemos un vistazo muy rápido O sea, ellos Imagínate Los espectadores Acaban de lanzar los dados Todo el mundo está pendiente De los dados De ir apilándolos Todo el mundo se está concentrando aquí Y nadie se está fijando en nosotros Porque nosotros estamos Completamente girados Entonces No tenemos ningún tipo de importancia Pero simplemente hago Lo tienes ya Miro y me vuelvo a girar Y entonces ellos En ese momento A lo mejor me prestan algo de atención Pero me volverán a ver girado Cuando levanten la vista A mirarme Volveré a estar girado Así que yo ya he visto Que ahí arriba hay un 1 Así que abajo Hay un 6 Y a 14 Tendré que sumarle 6 Así que sé que la suma total Es 20 Así que es súper sencillo Ellos Nosotros nos giramos Le decimos Bueno, le explicamos todo el procedimiento Que apilen los dados Y que cubran un poquito Para que yo no vea la cara No vea ninguno de los dados Aunque da absolutamente igual Porque voy a tratar de adivinar Las caras ocultas Me giro Lanzan los dados Ellos empiezan a apilarlo Y mientras Y ellos están apilando Yo me giro Digo Lo tienes ya Miro y me vuelvo a girar Y ellos No les da tiempo a reaccionar Porque se están fijando Todos en los dados De verdad Esto lo he hecho muchas veces Y nadie se da cuenta Porque toda la atención Está sobre los dados Y nadie se da cuenta De que te giras Y aunque te giras No tiene importancia Porque no puedes ver nada Las caras ocultas Están ocultas Así que yo ya sé que arriba Hay un 2 Ya lo he mirado muy rápidamente Porque simplemente con un vistazo Ya ves que hay un 2 Y ya es muy fácil De adivinar Porque si tienen que sumar 7 Abajo está el 5 Y a 14 Tengo que sumarle 5 19 Súper sencillo Y ya con esto Podéis crear un verdadero Milagro de mentalismo Con 3 simples dados Bueno espero que os haya encantado Este trucazo de magia Que os acabo de explicar Si queréis aprender más vídeos Suscribíos a mi canal Y miraros mis vídeos antiguos Que hay muchísimos trucazos Espectaculares Verdaderas joyas Y si queréis aprender Más magia todavía Os recomiendo también Suscribiros a mi canal Secundario de Magica Artistry Que tenéis el link De las tarjetas Y en la descripción Donde subo vídeos Todos los martes Aquí en mi canal principal Subo los viernes Así que tenéis 2 vídeos por semana Para seguir aprendiendo magia Y sorprender A todo el mundo Ahora si nos vemos El viernes que viene Con más y mejor Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!